Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se hace un nuevo vídeo y hoy estamos de nuevo en Warcraft 3, completando la campaña de los orcos, la invasión de Kalimdor. Como sabéis, en el capítulo 7, en el oráculo, fuimos a hablar con Medivh y nos juntamos con Jaina y tuvimos que hacer una alianza forzada con ellos. Y nos avisó Medivh de que Grom estaba teniendo algunas actividades sospechosas de su condición demoníaca. Así que bueno, vamos a continuar el capítulo número 8, que te lleven los demonios. Este capítulo es el último de la campaña de los orcos de este Warcraft 3, luego ya continuaremos con la campaña de los elfos nocturnos, a la que le tengo ganitas, la tengo ganitas porque tiene episodios muy muy chulos. Capítulo 8, que te lleven los demonios, tres días después cerca del borde de las planicias. Lo veo negro, lo veo negro. Mira cómo se pira Jaina, cuando Jaina molaba. Bueno, pues chicos, capturar a Grom en la Gema del Alma, llevar a Grom al círculo de ritual de Jaina. Hay que llegar aquí y vamos a ello. Bueno, vamos a poner un poco en funcionamiento la base. Yo creo que entrenar Grom se estaría bien. Esto, nada, luego no los uso apenas. Vamos a subir a Tier 1 de armas y vamos a mejorar esto ya. Tenemos gente talando. Sí, tenemos buena maquinaria. Vale, pues genial, vamos a avanzar un poquito. Vamos a hacer esto Team 1, si os parece bien. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Por aquí qué hay? No quiero curiosear demasiado, porque sé que la voy a liar y no es plan. Clan Warsong, aquí hay orcos. Aquí hay orquitos. Vaya, qué agradables son los Warsong, macho. Son, vamos, unos amores de persona. Malditos orcos y maldito... Maldito retraso orco. Vale, ya tenemos aquí. Gema del Alma. Vale, hemos perdido algunos soldados, pero no hay problema. Tenemos un par de gruntos por aquí. Aquí tenemos el campamento de Jaina. Una Jaina de nivel 10. Madre del amor hermoso. La cual se ha montado aquí un buen campamento. Así que nos puede ayudar perfectamente contra cualquier ataque. Si no me equivoco, que nos ayudaría. Creo. Espero. Y nada, vamos a continuar. Vamos a ir buscando a Grom. Para contenerlo aquí. Aquí hay más tropa Warzone. Vamos a eliminarles. Antes de nada. No por nada, sino porque así ya... Como que liberamos el camino para la vuelta. Que creo que puede ser interesante. Si... Hace muchísimo que no hago esta misión y no sé muy bien cómo va. No sé si nos va a llevar mucho tiempo o no. Creo que realmente no creo que nos lleve demasiado. Esto hace más gruntos. Por fin. Esto es tier 2. Vamos allá. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Más... Warsong. Los espíritus están en pie. Saca lobos. Thrall. Ostras, menuda tropa traen por aquí, ¿no? Esta piña. Aquí creo que tenemos un problemilla, ¿eh? Aunque Thrall está muy, muy OP. Y hace un daño increíble. Y Kairne también está... Kairne también está muy, muy OP. O sea, Kairne... Aquí pega unas hostias brutales y encima tiene recarnación. O sea que... En fin. Es una salvajada. Me duelen mis viejos huesos. Yo creo que lo mejor va a ser esperar a tener más tropa. Y ya ir avanzando. Y aquí nos hemos precipitado quizá mucho. Y... Y tampoco es plan. Vamos a sacar un peón. Que vamos a construir otro cuartel. ¡Uh! Está Kairne hecho polvo. Está hecha polvo, tío. ¿No habéis visto ese episodio de... De padre y familia? Es glorioso. Ese episodio es glorioso. Vamos a construir aquí una sala principal. ¡Qué cojones! Vamos a hacer una avanzadilla. ¡Los cielos están ardiendo! La legión. Legion, babies. Menuda movizota que se está montando allí. Esto supone que va a venir aquí la hostia de... Estos infernales... Que hacen un daño... Salvaje. Absolutamente salvaje el daño que hacen estos hijos de puta. No sé si por aquí... Voy a mandar a Kairne al campamento que igual está mejor allí. Y Zeral y estos tres gruntos van a explorar un poco por aquí. Aunque creo que por aquí no se puede subir a donde está Grom. Dabu. 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 Sí. Por honor. Aquí hay otro campamento Warsong. Así que... Tampoco nos soluciona demasiado el tema. Tampoco nos solucionan nada. Desde luego que no. Ok. Joder, aquí ha habido destrozos considerables. O sea, no mato al peón que me han dado a construir eso. Bueno. Bueno, 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 bueno. Un puto infernal de la nada. Esto era lo que pasaba en esta misión. Esto era. Mira, ahí lo tiene. Esto era el nivel 9. Esto era lo jodido de esta misión. Ya recuerdo. Que atacaban... 50.000 jodidos... Infernales. Que eran de nivel 9. La chetada. La chetada máxima, chavales. Vamos a mejorar esto. Eh... Necesito... Necesito atravesar esto y... Y subir en cuanto antes ahí. Es que me da palo dejar esto al descubierto. Chamanes. Me da mucho palo dejarlo al descubierto. Mucho tardan en construir los orcos, macho. Venga, 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 venga. Go, 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 go. Eh... Chamanes, estos los voy a dejar aquí. Los espíritus están inquietos. Necesitamos más oro. Aquí es el círculo de invocación donde me ha dicho Jaina. Jaina, como le llaman aquí en el... En el Warcraft 3 le llaman Jaina. Jaina Proudmoore. Mejor que en el... Que en el... Wow, que la llaman a... Jaina Valiente. Jaina Valiente. O sea, ¿en qué momento Proudmoore pasó a ser valiente? No lo sé. Pero me parece muy, muy cruel lo de... Jaina Valiente. Jaina Proudmoore, por favor. Que Proudmoore, además, no significa valiente. O sea... Proudmoore significa... No sé, orgullosa o algo así es, ¿no? Jaina... Sí, es que Proudmoore tampoco tiene... Proud es orgullo y... Y Mor es... Mor, o sea... Sin más, tampoco tiene una traducción... Simultánea, absoluta. Me están atacando por aquí. Venga, por él. No sé si tirar el terremoto o no. Porque creo que va a ser excesivo. Porque fácilmente puedo cargármelo todo. Con la tropa que llevo. No, no voy a tirar ninguna habilidad de Kerr, no me parece la pena. Están bastante, bastante chetaetes los orcos demoníacos estos. Me están eliminando los grunts de una manera muy, muy cruel. Y no me parece... No me parece bonito. Vale, vamos a avanzar. Antes de que le quiten más vida a mis grunts y tal. A ver dónde cae el infernal. Porque eso era un infernal. Vale. Están saliendo más grunts allí. Cosa que me gusta. Ya queda muy poquito para llegar a donde está Grunt. ¡Uh! Aquí está todo el... Todo el enjundie. Necesitamos más tropa para esto. Necesitamos... Sí, 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 sí. De esto también vamos a ganar. Necesitar uno. ¿Puedo hacer una torre? Sí. Quizá con terremoto pueda llenar bastante el camino para esto. Porque de aquí ya enseguida se sube ahí. Así que no hay problema. Es el último paso. Pero es una base. En condiciones. Es una base orca. Entonces es más complicado. Pero tampoco debe haber demasiado problema. Pero ¿por qué pasáis por el lado de todos los centauros? ¿En qué momento? Si eso ocurre. Sois unos putos genios. ¡Escobu! Una catapulta. Genial. Corred, pequeños grunts. No creo que me persigan hasta el infinito y más allá. No creo que me persiga hasta el infinito y más allá. ¡Hostia! No me había coscado. Uh, son mazo, eh. Joder, qué hostias da los infernales, macho. Los espíritus estarán incluidos. No me ayudarás, ¿verdad, Jaina? No me ayuda. Maja. No me ayuda una puta mierda. No me ayuda una puta mierda. Me ayuda aquí arriba, pero aquí arriba no es donde la necesito. Voy a mandarle a su campamento los peones. No me ayuda. No me ayuda. Por tú, Jader, por la Horda. Aquí me están reventando Completamente Vale, me han sobrevivido Esos peones Creo que podré construir Un campamento nuevo Tenemos la catapulta esta aquí Que nos tendría muy bien Tengo oro ahora para esta mierda Que putada A ver que hago Iré ahora a matar unos centauros Que me den un poco de oro Y poder construir un campamento nuevo Ya está, no hay más problema ¿Qué es? Misión fallida Todos estos edificios han sido destruidos Hostia, que putada No sabía que eso pasaba Que putada Pues nada, reiniciamos Que putada, chaval A ver, tampoco llevábamos tanto Pero Pero joder Joder, bastante Voy a sacar Un par de catapultas Y me voy a abrir paso Y me voy a abrir paso Directamente Hasta Hasta donde está Grom De una Vamos a sacar un bestiario Y Un peón más Voy a construir donde ya hay una otra base Le voy a robar oro Que tiene 39.000 examina Que me parece una puta salvajada 39.000 de oro Vente para acá Vamos a construir aquí Una sala Y ya está Y así no me la juego Venga, otra catapulta más Vamos a Esto No tengo oro Claro, es que está construyendo este señor aquí Una sala principal Venga, a ver Con otra catapulta más Es que tenemos muchísima potencia de fuego Entonces podemos entrar ahí Y ir arrasando directamente Necesitas mi ayuda? Trabajo termina ¿Qué quieres? Y Incursores Los incursores es que son muy buenos Porque hacen muchísimo daño a edificios Entonces Nos vienen muy bien Oigo los llamamientos Los espíritus Esto Y esto lo vamos a dejar aquí Os vamos a llevar A estos Y a los incursores Y este lo vamos a dejar creándose aquí Vale, tenemos por ahí un incursor Mmm Que graciosos son Esta tier 1 Es que los incursores estos Hacen muchísimo daño a los edificios Pero muchísimo Este frente está muy Así que nos vamos Con toda esta peña Venga Se tarda menos Por aquí creo Lo que pasa es que están los centauros Si no me equivoco Estaban por aquí Que putada No creía que Vamos a guardar No creía que Que pasara eso Si, eres el perrito faldero de los humanos Ahora solo servimos a la legión Nos hemos reventado una unidad Nosotros mismos Es lo malo de estas catapultas Vamos a pasar de estos centauros Vale, es por aquí Además es un camino bastante rápido Ay, quedaron una subida de nivel Esos lobos Son la maldita Gloria Son una maravilla Es que nos acaban de salvar Totalmente la vida Macho, lo único malo de las catapultas Es que hacen daño A las unidades aliadas cercanas Vale, aquí es donde está el campamento Bien, aquí es donde está el campamento No te воспit Steven Venga, 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 genial. Es que menudo combo hacen las catapultas, macho. Toma por culo el incursor. Voy a cargar ese bestiario como he hecho antes, que no se ha salido bien. Ya trae a estos grupos para acá. Ah, tiene que renacer Kernal todavía. No, 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 no. Se han matado a Thrall. No, 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 no. Se nos ha ido completamente de madre eso, ¿eh? Era poca tropa para... Vuelve a cargar. He hecho ahí una cosa que no quería hacer. Hoy tengo el episodio cargado de mierda, ¿eh? Estoy jugando muy mal. Eso es. Las catapultas. Que si no es que es un pedazo de gasto de vida y unidades en cuatro mierdas que tienen aquí montadas los warso. Así que mejor. Mejor tirarle directamente con Thrall, los lobos y catapultas. Y guardar los incursores y tal por hora después. Por la horda. Por honor. Tabu. Venga. Necesitamos más oro. Necesitamos más oro. Vale. No os paréis. Igual podría cargarme a esta peña. Es que los veo aquí de camino y pueden darnos problemas. Y además dan oro. Pergamino de protección. Venga. Vamos rápido antes de que llegue la legión y así avanzamos. No, 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 no. Venga. Vale, vamos a echarle aquí. Uy, hostia, lo que viene por ahí. Vienen señores con cara de pocos amigos. No recordaba yo esta misión tan... A ver, compleja no es totalmente, pero... Una vez llegas hasta Grom. En principio no debe ser muy, muy compleja, pero hasta que llegas se te mezcla lo de la legión y tela. Venga. Vale, vamos a guardar. Tengo a Zeral muy, muy tocado, ¿eh? Muy, muy, muy tocado. Sí, jefe. Vamos a mandar esta primera para acá. Vale, y hay que sacar aquí unidades porque va a venir la legión, efectivamente. Es que los veía venir, macho. Los veía venir. Vamos a cargar la de hace un momento. Porque vamos a mandar a Kern aquí. Porque como va a venir la legión, nos va a venir muy bien allí. Mejor casi que nos llevamos todo... para casa y reorganizamos un poco y ya después volveremos a reventar. Cuando tengamos estabilizado la base por un lado y por otro lado el contingente de ataque. Aquí debería poner algunos peones. Para sacar más oro. Se me había olvidado completamente. Vea por dónde ha aparecido. No lo van a matar. Va, venga, por ellos. Imposible utilizar una mina controlada por otro jugador. Claro. Pues vaya putada. Podemos usar esta. Pero nos va a reventar la legión. Entonces mejor sacad madera y ya está. Construye un cuartel por aquí. Es que con toda la polla que tiene Ijaina, tío. Podría perfectamente invadir a Grom y pillarle todo. O sea, pero todo. O sea, es que le reventaría completamente. Pero en fin, porque es que además tiene putos caballeros. ¿Dónde estaban? Aquí. Tiene putos caballeros que están chetaísimos. Es que a mí los humanos no sé. Es que son la hostia. Son una maravilla. Mira, más infernales. La hostia. Jodida legión ardiente. Jodidos infernales chetaísimos, eh. Tela. Con estos incursores debería darnos muy bien para invadir a Grom. Nos debería dar bien. Otra cosa es que suceda. Vamos a construir aquí... Es que me la voy a jugar mucho. Estoy construyendo una sala. Me la voy a jugar muchísimo. Voy a construir aquí... Una madridera. No, 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 no. Esto era lo que yo quería. Porque es que con este contingente podemos perfectamente atacar. Podemos atacar. Atacarlos, sí. Bastante bien, además. Necesitamos más. No hay oro. Joder con los infernales. Voy a dejar a Kernakis cuidando el campamento. Que nos va a venir bien. Dejar un héroe aquí... Y mandar el otro para acá. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. En estos momentos. Porque así tenemos un team aquí. Tenemos a Kern... Con la peña esta y tal. Y por otro lado tenemos a Zeral que va a rescatar a su amigo Grom. Va muy lenta la catapulta, tío. Muy, muy lenta. Los incursores tienen relativamente poca vida. Pero nos van a venir muy bien para invadir la... La zona de Grom. El campamento de Grom. Porque... Hace muchísimo daño a edificios. Hace una barbaridad de daño. Vamos a mejorar a Tier 2. Y vamos a... Vamos hacia allá. Solo Zeral. Se van a animar todos. Un infernal. Bien. El momento oportuno, claro que sí. El momento completamente oportuno. Por aquí me estaba atacando otro. Pero ha corrido... Es que nos han destruido. El puto infernal ha aparecido de la nada y nos ha destruido el puto contingente. Es que... Como aparecen de la nada y te destruyen la puta vida, pues... Pues ok. Los espíritus están inquietos. Vamos a reventar esto que... Tenerlo aquí es un problema. Los espíritus están inquietos. Los espíritus están inquietos. Nivel 10. Tenerlo aquí es un... ¿Alguna más? Bien. Vale. Ok. Venid para acá vosotros. Venga, a ver si puede ser que no me vengan a mí los infernales esta vez No tenemos oro Joder, aquí es que no paran de venir, eh Hemos mandado a dos soldados, es muy cutre este tema Vamos a mandar a otros dos, por lo menos Es que no vamos a hacer una puta mierda aquí No mandar a Jaina por un casual soldados, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Le voy a mandar soldados, ¿para qué? ¿Soldados para Zeral? ¿Para qué? Si es un puto orco, si es verde A la mierda A la mierda A la mierda completamente, vámonos Que ha aparecido un infernal de la nada Con ganas de fiesta Y viene por aquí todavía el cabrón Corre, bien sensatos Joder, es que nos persiguen hasta el fin de los tiempos, macho Y es que tiene una chetada encima También los orcos esos Que van full tier Telita Nos va a seguir hasta el fin de los tiempos El jodido infernal Es que los infernales que hacen un daño atroz Atroz O sea que ahí tiene armadura De la hostia Vale, tenemos aquí a nivel 9 Venga, me llevo a toda esta gente A ver si puedo hacer algo Ahora que hemos destruido a Simbe Esta es infernal Va a salir otro Ya Otro infernal Ya O sea Sin puta opción No Tú la torre aquí Estoy poniendo hasta nervioso con esta misión Iban a atacar a Grom Y han aparecido los hijos de puta estos Los están curtiendo Los infernal Van a atacar un poco a Jaina Parece ser Sí, jefe Vamos allá Por dos Adel Nadie sobrevivirá Por un lado Los regal Por primera vez Veo Tener tropas En esta partida Por primera vez Tenemos algo de tropas En fin Vaya tela de partida Me cago en la puta Yo le tenía que tirar terremoto a eso Con Zral Y se ha puesto a pegarlo a esta gente Otro puto infernal Otro puto infernal Pero ¿Qué coño? Como diría Snake Pero ¿Qué coño? O sea Dejad de aparecer Por favor Dejad de aparecer Simplemente Son Demasiados O sea Está bien Que Un poquito de De Handy Cap Que de vez en cuando Aparezca uno Pero Por favor Dejadme jugar o algo Dejadme tener posibilidad De Atracar Ahí a A Grom Y esta hija de puta Que no me echan Una mano Aquí Ataca aquí No se menea La hija puta No se menea Bueno A ver como lo hacemos ¿Otro infernal? Pero Pero Por favor Basta This is not funny Anymore Pero del todo Está dejando de ser Divertido Venga Vamos otra vez Va a aparecer otro infernal Es que lo veo venir Me voy con Kern y todo Voy a dejarlo aquí Es que no Es que si me lo llevo Veo que me va a aparecer Aquí un puta infernal Y me va a destruir la vida Mira Los humanos avanzan Por otro lado Con Tres mierdas O sea Esto ¿Qué What kind of Ejército Es este? O sea ¿Qué puta mierda Es esa Yaina Los has mandado A su completa muerte O sea Esta misión Tiene pinta De que me va a durar La hostia de tiempo Por la horda Por la horda Por la horda Por la horda Son muy duros Estos orcos Son muy muy duros Y esto requiere una fortaleza Que hay que poner A fabricar Disculpad el cortecín chicos Que simplemente He cogido la Coca-Cola Y me he echado un poco de Coca-Cola Y era por no Por no hacerlo En directo En vivo En directo Que si no iba a ser Tenemos una barbaridad De oro Y Y era por no hacerlo Ahí en vivo En directo Que iba a quedar Un poco feote El tema Un poco feote Oye Esto lo estaba yo Actualizando a fortaleza ¿Por qué? Catapultas Si luego uso Terremoto con Zral Y a tomar por culo O sea que O sea que Jaja LOL XD Vamos a poner Sacar chamanes chetados Vamos a sacar Otra serie de guerra Para avanzar Más rápido De las tecnologías Más Más infernales Tío Pero por favor Iros a tomar Por culo Un poco Jodidos infernales Macho Me voy a acordar Toda la vida De los jodidos infernales Y eso que hacía La hostia Que no jugaba Esta misión Y no recordaba Cómo iba Apenas Vamos a coger Un peón Vamos a sacar Otro cuartel Por aquí Estamos juntando Una buena tropa Pero me da palo Atacar con ella Para que luego Me la destrocen Entonces pues Para eso Me espero Alta manutención Vamos a dejar A Kerna Aquí Vamos a atacar Con estos A ver si podemos Hacer algo Más grunts Guayburns Ojo que les atacan Los infernales A Yaina Los caballeros Están chetadísimos Son la mejor unidad Del juego Son la mejor unidad Del juego Claramente Además Vale Tenemos otro cuartel Aquí Límite máximo De comida Límite máximo Achieved Achieved Vamos a tirar ahí Terremoto ¿Por qué ha parado ya De tirar terremoto? Nos van a volver a reventar El peón no Pero Los demás Y todos Para allá Una catapulta Una catapulta Warzone ¿Qué cojones? Nos persigue Un puto infernal En plan En plan Hola Soy un infernal Vengo A agradeceros Vuestra Afiliación Hacia Blizzard Y nosotros ¿Y nosotros bien? Jodidos infernales Tío O sea Es que Son lo peor Que ha creado Este mundo Claramente O sea El tercer raid Que le jodan El tercer raid Tío El tercer raid Fue una mariconada Al lado de los Al lado de los De los Putísimos Infernales Vale Lo que pasa es que Ahora con Zral No tengo No tengo Mana Cosa que En principio Tampoco es un Problemazo Pero es un Problemilla Porque no puedo Tirar los Exhizos Guays De Zral Lo bueno es que Nos estamos aquí Montando una base De puta madre Más grundos Más grundos O sea Que sea un Puto Orvidero De grundos Todo Se están Reventando Los Orcos A los Humanos Es que no Paran de Venir Orcos Que barbaridad Que puta Barbaridad Límite Máximo De comida Claro A ver si Con los Codos Y Las Cosas Yo que Se No se A ver si Podemos Hacer algo Con nuestra Vida Aquí no He fortificado Mucho Tenemos ahí Un punto Débil Nos vienen Muy bien Los codos De batalla Tío Porque así Atacan Muchísima Tienen Muchísima Más fuerza Los Runtos Venga Como el puto Agua Entre las Rocas Es que me lo Marean Me lo Marean Y deja De tirar El hechizo Venga Mandad más Para allá Mandad más Venga Bueno Vamos avanzando Poco a poco Pega Incursores Incursores De estos Que me tienen Ya hasta Hasta la Pollísima Han salido Mil Han salido Mil De esos Venga Runtos 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 Puedo hacerlo Tengo que hacer Algo Tengo que hacer Mi miedo Por la Oro Y Makey El pueblo De mis Aliados Me suda La Pollísima Que se Defina En que Paso Son La CPU De Poco 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 Venga, las torres Joder, qué barbaridad Esta misión ha costado un poquito Llegar hasta aquí Ahora guardaré ¿Qué cojones voy a guardar ya? Guardaré, puta madre Joder, lo que ha costado, macho Aquí tenían otro campamento Bueno, claro, por aquí hemos pasado la primera vez Por ahí hemos venido La primera vez En la partida que nos han ganado antes Hemos venido por ahí Son los brujos estos los que me incapacitan a Zral Cuando lanza hechizos Qué barbaridad, de grunts Y no han parado de salir Mira las torres como se funden a los A los infernales Qué barbaridad Venga Vale, vamos a ver Por aquí se supone Que ya debería estar Al llegar a donde está Grom Está ahí Vale, aquí guardias del apocalipsis Y toda la hostia Cuidado con los manáfagos Que tela Los barrios del apocalipsis También pegan buenas hostias Vale Vale, esto ya por lo menos Son mobs Tal cual Sin más Tampoco parece que vayan a dar demasiados problemas En principio no van a dar demasiados problemas Habrá que matar a Grom O sea, habrá que derrotarle Just Preguntando ¿Estos a dónde van? No sé Los humanos actúan de manera extraña a veces ¿Esto qué pasa? Se han talado ya todo el bosque Se lo han talado todo Venga, Moar Grunos Bueno, si es que ya Ya vamos a llegar Aunque haya que derrotar a Grom aquí Es un Grom Muy chetado Cucu Está como una puta regadera Este cabrón ¿Estás hablando sin pensar? Ah, Frail Siempre creíste que los demonios Habían corrompido nuestra raza Pero eso es una verdad a medias Nosotros nos entregamos voluntariamente a Draenor Nosotros, jefes y yo Bebimos la sangre de Manoroth Frail Nosotros provocamos nuestra maldición ¿Hiciste esto? ¿A nuestra gente conscientemente? ¡Vamos allá! Sangre y truenos Vale Tenemos a... Tenemos a Grom Capturado Ha quedado retratado Totalmente Grom aquí Como dices Es que me hace mucha gracia El Pedrerol ¿Sabéis quién es Pedrerol, no? El de Jugones, vaya El que hace el programa Estelar Deportes Y demás Que siempre Dice lo de Ha quedado Retratado Completamente Pues Grom Ha quedado aquí retratado Lo ha retratado Austral Completamente Grom ha quedado retratado Ha quedado retratadísimo además Oye, ¿estos por dónde van por aquí? ¿Qué cojones hacéis? ¿Qué cojones hacéis? No seáis tontos, por favor Vale Que es que son muy idiotas Se van por aquí a dar toda la vuelta En fin Vuelve para acá Zral Corre como alma Que lleva el diablo ¿Qué quieres? Tenemos una cantidad ingente De Grunts Macho Che barbaridad Tantos orquitos verdes Me hace feliz Ojalá fueran el fort de sangre Just say Vale, este señor Ya le queda poco para llegar Entregamos el almaki Y creo que vamos a terminar La campaña de los orcos Que Dios mío Dios mío Han costado muchísimo Algunas misiones de esta campaña Uf La de los wyverns Joder Las pasamos putas ahí Menos mal que hemos controlado A estos señores Con todas estas torres Anímate joven Vale, esto ya está a la cava Por fin Maravilloso Hemos terminado La campaña de los orcos Mira, se está volviendo verdecito Y bueno gente Pues hemos terminado Hemos terminado La campaña de los orcos That is finished Y que viene ahora El fin de la eternidad Campaña de los elfos nocturnos Y bueno gente Espero que os haya gustado Dejad un like favorito Si no os gustó Y nos vemos En el próximo vídeo Por cierto La cinemática del final De la campaña de los orcos La podéis ver en Youtube Estoy suprimiendo No es que esté suprimiendo Es que no aparecen En esta versión De Warcraft 3 Todas las cinemáticas Del juego No me parece necesario Ponerlas Las podéis mirar en internet En Youtube Y demás Porque además Probablemente me daría copyright A la hora de subirlo Y no es plan Así que espero que os haya gustado El vídeo Dejad un like favorito Si le queráis Dislike si no os gustó Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao